Música Soto es el vol, soto es la entrada, soto es el vol, soto es la entrada, soto es la entrada. Soto es el vol, soto es el vol, soto es el vol, soto es la entrada, soto es el vol, soto es la entrada, soto es el vol, soto es la entrada, soto es la entrada. Todo tiene un retino, que el barrio blanco se llama, hasta luego Soto, hasta luego Soto, hasta luego Soto, hasta mañana. Es Santa Cruz del Valle, mi pueblo cerrado, en el fondo de mi alma, eres el brujo de canto, virgen de la Asunción. A través de este pueblo, es el que damos gracias, todo lo que tenemos. Cuando bebas agua, recuerda la fuente, la nieve de su madre, en su gran torriente. Las etas son manjares, te odio ser del cielo, hay mi Santa Cruz del Valle, doña de su gran torriente. San Villán, con sus montes, acariciar el cielo, todo el que visita, sería un gran recuerdo. Y de la Santa Cruz, por lo que tenemos, y nosotros damos gracias, a nuestro querido pueblo. Y nosotros damos gracias, a nuestro querido pueblo. Gracias, a nuestro querido pueblo.